Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper y estoy aquí para hablaros de un pequeño parche que van a hacer este mes de mayo para fixear un poco en la dominancia que tenían actualmente Shadowcraft y Dragoncraft. Esta predominancia sería más que nada dirigida por esta carta que tengo ahora mismo en primer plano, el Windrider Cell. Esta criatura, que es una criatura de coste 2, que con su 2-2 ya es una buena criatura, pero encima tiene una habilidad que al evolucionarla, si tienes Overflow, le daba la tormenta a una criatura, haciendo que por ejemplo Uroboros, que cuesta 8, pudieras jugarlo todo en turno 10 y reventarle en la cara al otro, aparte de las habilidades que tiene Uroboros por ser jugado, que hace 3 de daño, convirtiéndolo en un rival más que decente de un Bahamut, incluso haciendo ganar más partidas que él, cosa que era un poco inaceptable, un combo con una criatura plateada. ¿Cómo lo van a solucionar Stozy Games? Pues, básicamente, la van a nerfear a lo bestia. En lugar de costar 2, pasará a costar 4, y quieren compensarlo dándole un pequeño buffo de daño. En lugar de ser un 2-2, llegará a ser un 3-4. Aún así, si nos fijamos en los datos concretos, es una criatura de coste 4, que tiene 3 de ataque y 4 de defensa. Ya no paga su coste. Sigue teniendo que gastar una habilidad, que es la evolución y su punto de evolución, que es uno de los recursos más valiosos de este juego, para poder usar la habilidad. Pero ya no haces el combo. Tienes que haberla bajado antes, para que con otra criatura de ese calibre, como Uroboros, pues la juegue ese siguiente turno. Tiene que haber sobrevivido, y eso ya no es tan fácil. Vale que al tener 4 de culo, no será tan fácil quitársela encima, como si tuviera 3, porque podría ser vaniciada con muchísimas cartas de Hevencraft. Pero bueno, es una carta que va a ser muy, muy nerfeada en este parche. Otra de las cartas que va a sufrir grandes cambios, el alento del dragón. ¿Por qué va a sufrir el cambio? Pues porque esta carta lo que hacía era que era imposible ganar contra ellos. Si llegaban a turno 10, y tenían esta carta en la mano, prácticamente la partida estaba ganada. Porque tenían los bichos más grandes del juego, y pulsando una carta, se quitaban a todos los guardianes, a todos los talismanes, todo. Y no solo destruirlos, que hay cartas que dices, cuando la destruyen, vuelven, o como por ejemplo el talismán de Hevencraft, del Seraph, que cuando la destruyes, lo único que haces es provocar más tu muerte. Mordecai, otra criatura que cuesta 8 bajarla, y es un 5-5, tampoco es que sea la Repanocha. Vale, que es fuerte, muy fuerte. Pero su habilidad es que vuelve después de la muerte. La única carta que no se había afectado por esto, era la carta legionaria de Hevencraft, el Aegis, que es el 8-8 por coste 9, que es inmune a todo, que está rotísimo. Pero ahora, van a quitarle la habilidad de Nancy. Va a ser una carta de coste 6, que vanisee, cualquier cosa. Y ya está. Eso es un nerfeo descomunal para esta carta. Porque pasa a ser igual que la carta de Hevencraft de vanisear. No tiene sentido ahora esta carta, en un mazo de rampeo. Es muy fuerte, sí, porque vanisear siempre es potente. Pero no tiene el sentido porque fue creada en los mazos en los que está ahora mismo. Por todo ello, yo creo que esta carta va a perder mucha potencia en los mazos actuales. E incluso pasará, en mazos como el mío, de tener 3 copias a tener 2 copias. Dejando pie a más cartas. Porque también tenemos que modificar el tema de que el Uroboros se nos va. Son muchísimos cambios los que van a afectar por culpa de estos dos nerfeos a Dragon Craft. Que van a dejarlo muy, muy mal. Ya no va a ser uno de los mazos tier 1 que nos estamos acostumbrados. Y en cambio, el nerfeo que va a sufrir Shadowcraft no es para tanto. Porque Shadowcraft, vale, tiene una cosa que le hacía ser uno de los mazos más potentes que hay actualmente. Que era esta criatura de... A ver si me lo cargo... ¿Dónde estás? Vale, justamente abro el mazo que no la tiene. Esta criatura... Esta criatura es una de las cartas que está haciendo ahora mismo que Shadowcraft sea uno de los mazos tier 1. Porque tiras un Temis, no pasa nada, tiene la mesa llena. Son criaturas que van a estar en el siguiente turno, tiran a la legendaria, les dan más 2 al ataque, como ya estaban ahí, pues le pegan a la cara con todo. Es una de las cartas rotísimas que hace combo con la legendaria, como he dicho, y con otras cosas más, como la criatura esta que cuando la bajas hace 2 de daño y le suma 2 a las criaturas al ataque. Es una carta esencial en cualquier mazo actualmente de mis raids de Shadowcraft. Pues vas desnerfeada, solo subiéndole 1 el coste. Vale que cuando la puedas jugar, ya los demás mazos podrán empezar a jugar cosas más importantes, como las evoluciones. Entonces, ya se verá un poco más contrarrestada. Y ser un 1-1 por coste 4 es un coste muy muy elevado. Y recordemos que subirle el coste a una carta de coste 3 a coste 4, siendo un 1-1, tiene que dar una habilidad super potente. Otras cartas que tienen un coste muy elevado, siendo unos unos, son por ejemplo el Hell's Unless, que es un coste 4-1-1. Pero es que te deja un 4-4 cuando muere. No es, te dejo un 1-1 y las demás criaturas dejan un 1-1. Que eso lo puedes comer con cualquier área. O el Attendant, que es lo mismo, pero costaba 1-1, siendo de coste 3. Pero a cambio tiene el problema de que no puede atacar a criaturas. Es una criatura que es un 1-1, evolucionando son 3-3, puede ser un pequeño problema. Pero a no ser que el otro tenga wards, no te va a servir como una ofensa defensiva. Estos son costes eficientes. Porque estás pagando por 3-5 daños. Con la otra, tienes posibilidades de defensa y estás pagando por 4-5 daños. Con la carta esta siendo nerfeada, lo único que vas a hacer es tener por coste 4, asegurados, solo por bajarla, vas a tener por coste 4, 2 daños. Y dos de vida, porque son este 1-1 y el otro 1-1. Ya si has podido jugar otras cartas, pues ya ahí podríamos empezar a hablar de coste eficiente. Pero actualmente, no es coste eficiente. Como mucho, con un Phantom Hole bien tirado, y que tengas la carta esta que las cosas no se van ni se van al morir, y ya está. Va a perder mucho coste eficiente esta carta, pero no es un nerfeo tan brutal como el que tiene Dragon Craft. Hay que tener eso muy en cuenta. Y bueno, ¿cómo veo que esto vaya a afectar al meta? Pues en cuestión de Shadow Craft, no creo yo que afecte demasiado, porque es simplemente retrasar lo inevitable un turno más. Vale que eso afecta mucho a la jugabilidad de un Mi Rage. Porque su funcionalidad es que antes de un turno de evolución, ya te haya pegado suficiente o tenga bastantes cosas desarrolladas en mesa. Pero sigue siendo algo a tener en cuenta como un mazo jugable. En cambio, en Dragon Craft lo han partido por la mitad. Porque el problema que tiene ahora mismo Dragon Craft es... Uroboros. Uroboros ahora mismo es una criatura que ya no tiene combo. Acaban de desaparecer el combo por completo de Uroboros. Por ejemplo, el combo con Sahakel no se podrá jugar. Eso de me bajo Sahakel, con Sahakel me bajo un Bahamut, el Bahamut le doy Tormenta. No, porque va a costar 4. 4 más 7 son 11. Ya no puedes jugar ese combo. Es un nerfeo demasiado bestia el subirle 2 puntos al coste. Que te quedas todo el combo de Dragon Craft del tirón. Sí. Aparte, eso del nerfeo al Lightning Blast, esto me parece una burrada. Quitarle una habilidad a una carta es brutal. Aún así, recordemos que Z-Games, cuando hubo un nerfeo de la Goblin Mage, hicieron una pequeña estrategia de recompensa. Que era de, podéis desencantar las cartas estas y os damos un extra de viales por ellas. Ya. Pero es que aquí está un pequeño juego sucio, por así decirlo. El combo del Wind Reader no es precisamente él lo que costaba comprar. Él es una carta planeada. Pero que hacía que muchas cartas legendarias. Legendarias. Es que no es doradas ni nada. Legendarias. Pudieran ser jugables de una forma aberrante, como se estaba jugando actualmente. Por ejemplo, yo tenía aquí, bajo Sakaquel, bajo Israfil. A Israfil le doy tormenta y te reviento. Porque era así. Si te reviento. Porque pegaba 10 a la cabeza con todo y reventaba la mesa y todo lo demás. Vale que solo tiene una copia. Pero es que me iba a comprar otra. Menos mal que me he enterado de nerfeo antes de comprarme la siguiente Israfil. Porque estaba viendo que esto funcionaba perfecto. No sé que nos van a recompensar porque es que es una plateada. Una plateada que quita toda la recompensa a comprarse a lo mejor 6 legendarias. Porque imagínate que te habías comprado 3 Bahamut, o 3 Uroboros, o 3 Israfil. Puedes incluso llegar a estar hablando de 9 legendarias que se han comprado a la gente. O que las ha crafteado. Y ahora mismo les acaban de romper totalmente la estrategia. En Shadowcraft. Eso no va a pasar. La gente le va a dar igual. Es una plateada que sigue siendo jugable. Mazas que van a despuntar ahora mismo. Gracias a este nerfeo. Sin lugar a dudas. Heavencraft defensivo. El gran problema que tenía mi mazo de Heavencraft defensivo era de... Tengo todo esto en mesa. Tengo mi talismán. Tengo mis bichos con guard. Tengo a la tía esta que se cura cada 2x3. Tengo curate. Tengo a las cartas del mazo del principio de la escuridad. Todo eso en mesa. Y hacía... PUC. Te bajo por coste 10. Vanicio todo. Porque soy guay. Pues eso se acabó. Ahora mismo mi mazo de Heavencraft defensivo. Que os lo dejo aquí un poquito para que lo veáis. Que tengo que modificar cosas. Porque tengo una copia por aquí. Otra copia por allá. Aún estoy equilibrándolo. Entonces yo creo que voy a cambiar. Por ejemplo, el Odín este. Ya me lo quitaré. Ya no será tan importante. Ya... No me van a quitar los guardianes. Tan fácilmente. Por lo tanto, no tendré que vaniciar como un loco. Al Oroboros en cuanto lo vea. Este mazo va a cobrar bastante repercusión. En esta... A partir de este mes. Y otros mazos que vayan a crecer gracias a ello. Pues por ejemplo. El mazo defensivo de Runecraft. El mazo este de... Earrite. Porque te vaniciaba los Earrite que tenías en mesa. Y te quedabas con cara de... Muy bien. Muy bonito, muy divertido todo. Me vaniciabas a la Goblin Princess. Pues mira, 5 de coste que he tirado a la basura. Me vaniciabas el Paz of Purgatory. Que bajabas dos Pazos Purgatory. Y te los vaniciabas los dos haciendo... PUC. Esto era muy, muy estresante. Y ya otros mazos que irán surgiendo. Porque todo esto son mazos que... Ahora mismo... La OTK de Forestcraft era injugable. Era imposible ganar una partida con esto. Porque siempre te encontrabas de cara... El... Los mazos estos random. De... Te vaniciabas todo y te jugó Bichotrones. O... Antes de que tú puedas empezar a jugar varias cartas en un turno. Es que ya te he reventado porque estás divididas. Porque en turno 3 te va a jodo esto. Y da igual que me los mates porque vas a volver. Una y otra vez. Una y otra vez. Si soy Shadowcraft. Ya vuelven de por sí. Ya hacen cosas cuando mueren. Pues imagínate si yo voy encima dejado criaturas a partir de turno 3. Una locura. Incluso no tendríamos que ver a Swordcraft con el mazo exclusivamente de comandantes. Que es carísimo. Es carísimo. Que gasta un montón de legendarias. O el de la rana. Que es... Si te toca la rana... Pues aún puedes jugar. Si no te toca la rana... Tienes un montón de bufadores y cosas que te van a morir. Aparte aún así. La rana era vaniseada. Porque ahora mismo. Eso es un punto muy a tener en cuenta. La rana no puede ser objetivo de hechizos. Cuando está en invisible. El Dragon Blast era vaniseas todo. No tenías que hacer objetivo. Ahora mismo tienes que hacer objetivo. La rana es inmune a la carta esta nerfeada de Dragon Craft. Es que va a crecer un montón la rana. Contra los mazos de Dragon Craft. Si Dragon Craft se estaba jugando a lo mejor el 50% de las partidas. Pues ahora mismo. Yo creo que va a bajar al 30%. E incluso al 20%. Es una magnita locura el nerfeo. Y nada. Esto ha sido todo hasta hoy. Estoy actualmente en mi trabajo. Demasiadas horas. Estoy entrando a trabajar a eso de las 7 de la mañana. Y salgo a las 9 de la noche. Así que no tengo tiempo para grabar ni para jugar. Ya se puede ver ahí por las partidas jugadas y los puntos. Que he perdido mucho. Todo se ha dicho. Porque el meta este es... Me he gastado un montón de viales que tenía ya acumulados. Y un montón de legendarios de Dragon Craft. Y te gano. Porque sí. Más o menos iba remando. He recuperado algunos puntos. Pero... También he perdido demasiado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.